Continúa la jornada de fumigación en todo el cantón o en diferentes puntos del mismo. Feliciano Macas, principal de la cuadrilla de obreros del GAD municipal de esta localidad, nos da a conocer más detalles sobre el punto en el que actualmente se encuentran trabajando o lo hicieron durante la jornada matutina. Desde la entrada de Palmales comenzamos por acá abajo, hasta la Bordeza Baja vamos a fumigar y ahí seguimos fumigando la vía que va a los tanques de agua potable arriba. Solo lo que es vía, adentro de la planta no. Desde tempranas horas de la mañana nos aseguró Macas que los diferentes grupos de obreros se encuentran ya ubicados en distintos puntos, donde se necesita la intervención o el trabajo de fumigación. Aparte del que se encuentra mencionado en esta nota, también hay otros lugares importantes que están siendo intervenidos. Aquí estoy con dos y el tanquero de agua del cuerpo bomberos, porque si bien es cierto, aparte hay cerca, aparte no hay cerca al agua, para los que están fumigando entonces tenemos que andar con el tanquero para ayudarles, para que ellos no se maltraten mucho. Estos durarán hasta que se termine con el último pedazo de que esté monte. Gracias. 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 Gracias.